Tengo mi manta floreada y la pollera Soy mocita yesereña, pura coplera Ven, te invito a disfrutar la Pazco Florida en la comunidad de Yesera Norte, Zona Santa Rosa que se llevará a cabo este sábado 6 de abril en la Escuelita de Santa Rosa a partir de las 11 de la mañana con la celebración de la Santa Misa Y dando inicio al festival tendremos concurso de tonada de la Pazcoa, concurso del violín, concurso de ruedas chapacas y además podrán degustar de la riquísima comida del lugar, la rica chicha de maíz, los dianas y canelados preparados con nuestro zingani artesanal Para llegar al festival pueden tomar transporte del sindicato Yesera Pilaya que se encuentra en la avenida La Paz, calle Rosén Descensoro, aquí en toda esta esquina Ven y disfruta junto con nosotros esta Pazco Florida en la comunidad de Yesera Norte, Zona Santa Rosa Ven, te esperamos